hola qué tal papus bienvenidos una vez más al canal de steven cr está extrayendo les un vídeo como dice la descripción y la miniatura 10 canales por descubrir en mi hermosa costa rica pero antes de que se vayan y digan no me interesan estas promociones o estas cosas que no son de mi agrado no son de mi país espero deténgase ahí deténgase en ahí un poquito y vamos a no o sea no el vídeo no es sólo para descubrir estos 10 canales hermosos que deberían tener más apoyo en costa rica también van a tener sus beneficios ya ya que voy a hacer un sorteo de una intro y una promoción exclusiva de su canal a las personas que se suscriban a los 10 canales verdad que vamos a hacer bueno los requisitos van a ser va a ser sólo ese suscribirse a los 10 canales que voy a decir aquí a continuación en el vídeo mandarme las pruebas por facebook por la página de facebook o por el grupo de facebook o por el twitter todo eso esa información la encuentra aquí en la descripción ahí está el indirecto a la página de facebook al grupo de facebook o también a mi twitter tienen que mandarme capturas de que se suscribieron a los 10 canales porque hago esto bueno porque así ustedes están apoyando a youtubers que también merecen el apoyo de ustedes porque si ustedes vieron talento si ustedes creen que yo tengo talento y que yo soy un crack o como ustedes me dicen en mis lindos suscriptores a como ustedes dicen si ustedes vieron tal vieron perdón ya se me lengua toda la traba si ustedes vieron talento en mí también van a ver talento en estas personas que son humildes igual que yo y esforzados entonces si ustedes en verdad me apoyan a mí apoyen los a ellos por favor no es obligación de una vez lo digo pero yo quería darles eso un premio el ganador se vaya va a ser la otra semana lo voy a hacer el otro martes el otro martes voy a dar el ganador se va a llevar una intro personalizada verdad hecha por mí para ustedes y también se va a llevar una promoción exclusiva de su canal nada más me mandan ahí las capturas de que se suscribieron a los 10 canales y lo otro sería bueno vengo también a pedirles a ustedes que le pidan adiós por favor por esta cantante tan tan verdad tan hermosa que es ariana grande hermosa como persona verdad hermosa de corazón ella ayer tuvo un atentado en su concierto en manchester allá verdad en inglaterra en en la zona británica entonces murieron 22 personas y 50 heridos entonces yo vengo que a decirles a ustedes que le pidan adiós por ella verdad porque ella está destrozada porque o sea debe ser feísimo es como que o sea no sé o sea yo me imagino que se te mueran un montón de personas que llegan a verte verdad un concierto y ella está muy destrozada y vengo a pedirles que por favor pidan por las familias de ellos de las personas que murieron verdad que fueron 22 personas y por los heridos también por favor bueno perdón perdón ahí porque tuve ahí un pequeño corte ahí se me fue de mis manos discúlpenme pero es que no tenía mucho internet y se me está como poniendo no sé se me pone lento y la voz me salió horrible en el celular entonces como les decía eso lo de ariana por favor que apoyemos todos entonces vamos a ir directamente al vídeo antes de empezar con los 10 canales por descubrir en costa rica quiero darles un mensaje motivacional motivacional a todos esos 10 canales que me van a estar viendo ahorita cuando suba el vídeo y que ya lo hayan visto sé que tú me vas a estar oyendo ahorita ya sea cualquiera de los 10 canales quiero que recibas este mensaje porque este mensaje es para ti y sé que lo tienes que aplicar en tu vida para seguir adelante dice dice esta frase es de albert swaiser y me encantó mucho el éxito no es la clave de la felicidad la felicidad es la clave del éxito si amas lo que haces tendrás éxito así de sencillo así de claro lo dijo o sea amigos todos ustedes en verdad yo espero que crezcan demasiado no sólo con este apoyo yo sé que ustedes van a llegar a ser muy grandes que no sé no se echen para atrás tal vez muchos dejamos los canales votados porque no tenemos el apoyo suficiente pero es que esto va poco a poco poco a poco todos empezamos desde ahí yo empecé como ustedes y ser los esforzados que son ustedes vamos adelante con todo que dios me los bendiga a todos yo sé que él los va a apoyar igual desde allá arriba él les da las fuerzas a ustedes para que hagan lo que a ustedes les gusta entonces bueno voy a hacerme un poquito para acá porque me está pegando toda la luz de una lámpara en la cara les voy a empezar con el primer canal nos vamos a ir a youtube y vamos a empezar con el primer canal que se llama ya les digo ojo este no está enumerado del primer que el digamos no va a ser que el primero va a ser el mejor ni que el segundo va a ser el segundo mejor y que el 10 va a ser el peor canal no esto no va por orden así van así todos revueltos desde el primero al número 10 no hay ningún orden ahí de que diga cuál es el mejor canal entonces el primer canal que tengo aquí va a ser el de chica android vamos a ver chica android bueno estamos aquí en youtube estamos con el primer canal que les vengo a como a recomendar no es como una recomendación pero sí para que ustedes lo descubran y ya saben que es un requisito ojalá todos se puedan suscribir a los 10 canales que voy a decir para que puedan participar por la intro y la promoción de su canal aquí está el primer canal de esta chica verdad que sube puras aplicaciones de android que más podemos ver por aquí ella sube trucos y hacks con link directos sin acortadores que me quiso decir que me quiso decir ella sube los link directos nada de publicidad steven cr vos sos un rata un niño rata que andas mandando publicidad a tus suscriptores para que puedas ganar dinero no 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 mentiras es una broma no ella sube los link directos simplemente ella le gusta hacer las cosas así tiene un excelente canal en verdad se los recomiendo al 100% ella es mujer y eso hay que ver hay que ver la importancia de que las mujeres no se pueden dejar por fuera ellas ahora hoy en día están creciendo poco a poco y ahora no se trata sólo de hombres youtube no es sólo para hombres no sean machistas las mujeres pueden hacer las cosas mejores que nosotros y ella es un gran ejemplo de eso al igual que el segundo y tercer puesto que son tres mujeres porque el primero voy a poner tres canales de mujeres y luego los siete los que siguen son de hombres ella es el primer ejemplo de las mujeres de esas mujeres fuertes verdad que se esfuerzan día con día espero la apoyen por favor que se suscriban eso no es nada amigos nada les cuesta a ustedes nada más llegar para tocar el botón de suscribirse activar esa campanita de notificaciones para que les lleguen los vídeos y así de fácil ella hay discúlpenme en eso era esa esos mensajes ahí arriba ella quería comentarles que tiene un año y medio con el canal o sea ya tiene un año y medio con el canal ya ella tiene experiencia ahora en lo que es subiendo vídeos y dice que tiene una meta para este fin de año de llegar a los tres mil suscriptores ella tiene dos mil doscientos cuarenta y tres suscriptores podemos nosotros ayudar a ella a llegar a los tres mil suscriptores aquí vamos a ir al apartado de donde dicen los vídeos aquí vemos cómo hacer vídeos con selfies efectos 3d o sea puras aplicaciones grabar vídeos con pantalla bloqueada vea muy importante para todos nosotros extraer los archivos apk se acuerdan que ayer les estaba enseñando sobre esa aplicación de apk extractor para extraer todas las aplicaciones muy importante eso que ella lleva ahí al canal o sea son cosas demasiadas buenas para celulares android o sea aquí hay de todo super mario room vea en android para los que no pudieron descargar el super mario room porque venía cobrado en la play store ahí está la apk oficial o sea tenemos de todo películas y series de estreno tenemos muchas 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 cosas aquí no voy a decir todo porque no queremos hacer el vídeo muy extendido y darle oportunidad a todos pero yo espero se suscriban al canal de chica android cr vamos a ir al segundo canal que tenemos por aquí también de una mujer se llama el canal de ella se llama mau mau vídeo blogs ahí disculpen esa moto que está pasando por al frente la casa ya está haciendo un bullón es esta mau mau blogs aquí vemos tiene 231 suscriptores ella está comenzando ella tiene el canal desde enero desde este año 2017 ella prácticamente tiene febrero marzo abril mayo tiene cuatro meses con el canal ya tiene 231 suscriptores un canal diseñado exclusivo para chicas en verdad es muy recomendado no solo pueden llegar chicas pueden llegar chicos apoyar el canal de ella para que ella pueda crecer bastante una muchacha muy humilde en verdad muy esforzada se nota verdad ella como como ella habla y todo pueden ver sus vídeos ella habla en su canal sobre blogs belleza salud y moda verdad ella su meta al final de este años tener dos mil suscriptores ella sube dos vídeos por semana o al menos sube uno por semana ella está bien activa para que ustedes puedan suscribirse y seguirla ella habla sobre los cuidados del cuerpo verdad el cuidado interno de las personas verdad para hacerlo sentir bien o sea todo eso es muy importante yo yo en verdad espero que la puedan apoyar aquí tenemos un vídeo que subió de youtubers de costa rica donde hubo una reunión donde ellos fueron desgraciadamente yo no pude ir porque no tenía dinero para ir ahí tienen de vuelta al gym o sea sube puras cositas así como también de maquillajes y todo eso como ahí me imagino aplanchándose el pelo yo no sé mucho de esas cosas pero como aplancharse el cabello y todo eso tutorial de maquillaje para que las chicas aprendan a maquillarse y todo 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 o sea hay muchas cosas delineado de ojos yo sé que a muchas chicas les va a encantar el canal y los hombres que podamos apoyar verdad de verdad podemos apoyar estos canales para que puedan crecer vamos a ir al tercer canal vamos a buscar aquí a alejandra hidalgo alejandra alejandra hidalgo que sería la última mujer en la lista pero no es la menos importante obviamente porque yo ya les dije que esto no está por posiciones esto simplemente va así al azar va así o sea como les digo así revuelto aquí tenemos a alejandra hidalgo ella tiene 136 suscriptores su meta de fin de año es llegar a los 500 suscriptores ayudémosle con eso para que ella pueda llegar a los 500 suscriptores ella tiene un año y medio en el canal pero me imagino que ella no había dejado ese año y medio tal vez no fue muy activa pero ahora ella está súper activa ella está subiendo vídeos y yo quiero que la apoyen ahí tenemos el último vídeo de ella que fue un botella challenge verdad que que estuvo muy 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 de moda ese botella challenge todos todos creo que lo hicimos verdad ella sube covers y tutoriales verdad los covers que son esas de las canciones verdad que vos cantas la canción de algún cantante pero van a digamos cómo te explico la canción no es tuya obviamente pero ella hace el cover de ese cantante ella canta la canción de ese cantante y la hace digamos la perfecciona se ve más se oye más bonita y todo eso yo tampoco sé muchos de covers pero más o menos ahí he oído cómo es eso verdad aquí dice 6 hacks para hacer tu vida más fácil sea como edito las fotos desde el celular desde el celular aplicaciones que utilizan vean esto es muy importante para ustedes que graban desde el celular tag de las canciones viejitas a eso los que les gustan los tags demasiado bueno este es un cover como les digo aquí canta una canción de Celine Dion maquillaje nocturno vea también sube maquillaje 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 para utilizar con lento o sea a mí también sube cosas de maquillaje o sea está muy 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 bueno el canal en verdad espero se suscriban y la puedan apoyar a ella y vamos a ir al cuarto canal que ya empezamos con los hombres y dice que es el canal de gameplay cr es un canal gamer verdad vamos a poner aquí game place cr y lo tenemos por aquí él tiene ya tres mil seis suscriptores creo que ayer llegó a los tres mil suscriptores en hora buena para él felicidades amigo él tiene ese canal hace tres años y es su meta a fin de año llegar a los cinco mil suscriptores un canal de juegos de simulación verdad que se yo buses trailers como le digan ahí camiones pero no sólo de simulación también hay contenido variado gameplays de todo y aquí o sea es otro gamer démosle el apoyo también porque él lo necesita los gamer casi no tenemos apoyo y él merece también este apoyo que me dan a mí también que lo tenga él aquí dice epic sorteo internacional de una playstation 4 vean tenemos de todo o sea simulación de contenedores de trailers y todo eso camiones ese es súper bueno aquí todos esos juegos aquí no le van a gustar si yo hace poco estuve jugándolo en computadora cuando tenía mi compu y fueron demasiados buenos que esperas para unirte a la comunidad youtube es costa rica ahí de todo él sube ahí cosas variadas y yo espero lo puedan apoyar para que él siga creciendo y llegar a esa meta de los cinco mil suscriptores vamos a ir al quinto y ya estamos a la mitad de la tabla verdad a la mitad de los vídeos el quinto es black diamon vamos a poner aquí black diamon un amigo muy humilde muy gentil black diamon él da muy buenos consejos vamos a ver por aquí black diamon ltd creo que sí se escribe verdad vamos a ver si es este que tenemos aquí él es un amigo con doscientos veintiún suscriptores su meta es llegar a los mil quinientos suscriptores a fin de año su canal es de reviews video blogs y de geeks verdad creo que así se dice su canal lo tiene desde febrero del 2016 o sea desde el año pasado y el que administra la cuenta se le puede llamar como su anfitrión el jack él es el que administra la cuenta de este canal black diamon ltd entonces saludos para él también que seguramente está viendo el vídeo aquí tenemos los vídeos él habla muchas cosas sobre dar badeyden y cómo se llama es de star wars a todos los que van son fanáticos de star wars este es el canal que ustedes necesitan o sea él habla mucho 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 sobre star wars aquí vemos que otros vídeos tortura visual reaccionamos a tu girl one cut costa rica versus nicaragua algunas cuantas reflexiones verdad donde buscamos la paz y no la guerra el abrazo habla 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 sobre muchas cosas verdad veo que habla mucho sobre como eso de las películas a ver qué tenemos por aquí logo de batman él tiene algunas figuras también ahí que abrazo creo que es una figura que no me dijo no me acuerdo cómo me dijo él que se llamaban dos figuras que tenía en el canal pero ahí van a encontrar dos figuras siempre que él tiene ahí y les va a encantar vean que aquí habla de todo me quedé viendo porque me gustó no había visto casi todo su contenido pero batman y superman y todo eso él habla súper bien de todas esas cosas yo espero lo puedan apoyar también porque se ve un canal muy 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 interesante de verdad entonces vamos a ir al sexto puesto donde tenemos el canal de par de huevos así como lo oyen no sean mal pensados no sean mal pensados ay dios mío que personas que suscriptores más mal pensados tengo yo bueno par de huevos son dos muchachos que administran este canal ellos se llaman carlos y arnold tienen este canal desde hace un año y un mes y la meta de ello es llegar a los cuatro mil suscriptores a fin de este año su canal se trata de comedia humor para todos los que nos gusta reírnos no importa si no son de costa rica si ustedes son de méxico colombia argentina venezuela estados unidos méxico españa se van a poder reír con estos muchachos porque uno no tiene que ver si es de digamos sólo la comedia de nuestro país eso es mentira que sólo la comida de nuestro país nos va a hacer reír a mí me hace reír mucho la comedia de argentina de méxico me encanta entonces yo sé que a ustedes les va a gustar este canal ellos hablan muchas cosas o sea muchos como este como les digo razones por las que está soltero coger coger matas o te casas sean muy buenos muy buenos vídeos la mazorca asesina dice par de huevos la navidad ellos ahí digamos como que hacen como se dice esa esa como una mímica de esas cosas que no me acuerdo la palabra bien yo sé que muchos se van a estar riendo las palabras que digo que ni yo me entiendo pero yo sé que ustedes me están entendiendo la masacre del chile o sea ellos como que protagonizan esos momentos es que no me acuerdo la palabra pero ahí me van a entender pero muy 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 buen canal en verdad hace reír bastante estuve pegado como dos horas viendo vídeos y no aguantaba la risa muy buen canal en verdad espero que se puedan suscribir y ayudarlos a llegar a esa meta de los 4000 suscriptores a final de año entonces vamos a ir al canal número 7 que es de nuestro amigo chompy así se escribe chompy aquí tenemos a chompy él tiene 185 suscriptores la meta de él a fin de año es llegar por lo menos a los 500 suscriptores él tiene un año activo su canal tiene dos años pero él tiene un año activo en el canal o sea hace un año él lo retomó y se puso bien activo en el canal y por favor apoyémoslo para que pueda seguir así activo y subiendo suscriptores su canal trata de blogs tutoriales y experimentos esos experimentos que puede ser yo me hace sí pero cuáles experimentos esos experimentos malíficos que hacen los científicos no 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 esos experimentos maléficos era que hacen los científicos no eso no trata digamos experimentos que se yo que vas vas y grabas un vídeo de cómo reacciona la gente al caerte cuando se te cae un billete a ver qué reacción toma la gente si te devuelven el billete o no te lo devuelven se lo dejan ellos todo eso eso son como experimentos que ellos hacen entonces yo espero lo puedan apoyar porque es un canal muy 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 bonito también me encantó verlo probando cosas raras de la cerveza rusa y probando una cerveza rusa que sabe cómo sabe eso chomping al monte everest increíblemente frío no vi ese vídeo pero parece bueno verdad hay que verlo el blog de las gallinas o sea también es para hacernos reír parece que también es un canal lleno de humor cuchillo no martillo a mil grados tag de las películas vea y tag de las películas para que nos gustan bastante las series y las películas como hacer un aro de juego los experimentos de de chomping vea y hace también hace experimentos científicos entonces no estoy equivocando también hace experimentos maléficos pero son mentiras toño es un asesino dice y qué pasa si unes tecnocantotiroles me enredo ahí tiene tantas cosas imita chayens de chomping entonces espero apoyen este canal que es el número 7 y vamos a ir al canal número 8 a lo que es el canal de ti araya ti araya se escribe creo que así que no me enrede que no me enrede ti araya aquí tenemos el ti araya xd el canal de este amigo que es demasiado forzado y humilde hay que apoyarlo a él vamos a ver cuántos suscriptores tiene 155 suscriptores la meta de él es llegar a los mil suscriptores a fin de año él está activo desde julio del 2016 es un blogger y sube también covers se acuerdan como la muchacha alejandra hidalgo él también sube covers hay canciones verdad de otros cantantes y espero reciba el apoyo que él se merece también hay pack de las películas ellos también ves también sube tag de las películas pregúntense en la calle si bebías locas esas preguntas en las calles son demasiado buenos cuando uno sale a la calle a grabar y todo eso quería un día de estos también tal vez ir a hacer algunas preguntas a las personas y todo eso tal vez pueda ser también un blog tipo de esos verdad dice tag navideño tag de las 20 canciones hay bastante tags aquí comentarios en facebook el reto de whatsapp o sea al fin 18 tipos de selfie o sea hay muchas cosas muchas cosas el idioma de los ticos vea ahí para que puedan aprender cómo hablan los ticos y todos eso los que están interesados no lo recomiendo son mentiras son mentiras nosotros los ticos hablamos como nos dé la gana se entiende madre no 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 especial de las madres tipos de amigos reto fail este amigo tiaraya xd están todas amigos sigue con todo eso porque eres bien bueno en lo que haces y vamos a ir al canal número 9 ya casi llegando al final de la lista de la lista perdón el penúltimo canal tenemos con el número 9 que se me perdió aquí la lista a don jerry tanos don jerry tanos nuestro amigo jerry tanos que tiene un canal hermoso también por aquí tenemos a jerry tanos él apenas tiene 8 vídeos vamos a ver por aquí tiene ahorita tiene como 200 suscriptores o como 100 la verdad es que no se ven los suscriptores ahí pero la meta de él es llegar a los 500 suscriptores a final de año él tiene un año activo tiene un año activo pero por lo que había visto él no estaba subiendo muchos vídeos y ahora sí se puso activo se puso con todo entonces él promete ser activo si vos te suscribís al canal así digamos hay que darle el apoyo a las personas si nosotros no recibimos apoyo obviamente nos quedamos varados en los canales y no subimos vídeos pero si vos le das el apoyo él va a seguir subiendo bastantes vídeos su canal trata que no perdón él no tiene un año activo estaba confundiéndolo con el canal de de chomping perdón 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 está aquí el canal de jerry mentiras él tiene 8 meses activo o sea es tampoco es que es demasiado inactivo él tiene 8 meses activo así que él no es inactivo apoyémoslo su meta es llegar a los 300 suscriptores yo dije estaba dando los datos de chomping él sube gameplays y video blogs verdad es un canal muy 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 hermoso y yo no sé por qué no tiene el apoyo que necesita porque en verdad es bueno paragon en ps4 como ven ahí sube juegos de ps4 para los que me piden a mí porque no estoy subiendo juegos de playstation 4 bueno si yo el apoyo que yo estaba recibiendo en playstation 4 yo ahorita estoy no quiero subir playstation 4 porque yo no recibí mucho apoyo pero el apoyo que yo recibí déselo a ellos a este muchacho jerry tanos vayan mis suscriptores y lo apoyan porque él sube videos de playstation 4 por aquí jugando a dota principiante paragon en ps4 serie que veíamos de niño algo muy de niño muy importante entonces démosle también el apoyo a nuestro amigo jerry tanos y de último el último canal de la lista pero no menos importante porque es un canal demasiado bueno es el canal de alan castillo bloggers vamos a ver vamos a ver vamos a buscarlo aquí rapidito alan castillo bloggers creo que es así alan castillo bloggers aquí tenemos también a nuestro amigo que tiene año y medio con el canal tiene 500 no perdón tiene 440 suscriptores la meta de él llegar a fin de años a los 500 suscriptores o sea solo le faltan 60 suscriptores por favor mis amigos apoyemos este canal y hagamos que llegue rápido los 500 suscriptores y que él pueda decir no mi meta no son 500 suscriptores voy a ir por mil suscriptores a fin de año y voy a romper esa meta esas barreras que tenía esas barreras que tenía para ser un mejor youtuber y estar digamos o sea motivarse más para que él pueda seguir creciendo su canal es de saber que se me pierda a ver si no otra vez lo estaba confundiendo con otro porque ya me hice bola si estoy muy enredado no él es el canal no él está él está activo si no su meta son mil suscriptores entonces si estaba enredado otra vez que es que eso no es no es nada de otro mundo que steven cr se enrede y se le legue se le treba la lengua ya no dije nada como fernan flow se le como dice fernan flow se me olvida se me lengua la traba A Steven se le lengua la traba y se equivoca Otra vez Epic Fight Número 2 en el video La meta de él, de nuestro amigo Alan Castillo Blogger es llegar a los Mil suscriptores Entonces de todas maneras nosotros Podemos hacer lo que llegue a los mil suscriptores Y que él diga voy a ir por dos mil a este fin de año Él tiene Él está activo Desde enero del 2017 Ya tiene 440 Suscriptores y apenas tiene 4 meses con ese canal Su canal es de comedia y de opiniones De cosas que pasan en el mundo De cosas en la actualidad Entonces este canal es muy bueno Yo en verdad espero que lo apoyen La lagartía y el maltrato animal Es importante este mensaje Sobre el maltrato animal No sean así los animales Son seres vivos Son seres de este planeta que merecen estar vivos Ser Ellos tratados con amor y cariño Como son tratados nuestros seres queridos Las personas Nuestros hijos Nuestros padres Igual traten a su mascota Igual porque ellos merecen también el amor Ellos sienten todo el daño que ustedes Que les quieren hacer No sean así con los animalitos En verdad Yo tengo una preferencia por los animales Los delfines y los gatos Me encantan mucho Entonces O sea No me veo a alguien maltratando un animal No es de mi agrado No va conmigo una persona que maltrate los animales Entonces Aquí dicen los ligadores de Facebook Mi opinión Bueno vamos a ir aquí a videos Tongo y el nuevo cumbión de Costa Rica Mi opinión sobre el tema de Ali Y el peor cantante del mundo San Valentín y un soldado más caído O sea ahí vemos Tiene como muchas cositas ahí de comedia El apenas está empezando Ustedes pueden darle el apoyo que necesitan Entonces Este era el último canal Que teníamos por descubrir aquí en Costa Rica Yo espero en verdad reciban el apoyo Ya saben Que todas las personas Que se suscriban a los 10 canales Que estén suscritos a los 10 canales Y me manden las pruebas con capturas de pantalla Por Facebook O por Twitter O por el grupo de Facebook Van a quedar participando Por una intro personalizada Y por una promoción exclusiva de su canal Yo agradezco mucho su tiempo Ya saben pedirle adiós por Ariane Por las 22 víctimas del concierto Ella es atentado terrorista Y pedirle adiós por todo Porque todos somos hermanos No somos hermanos de sangre Pero si somos hermanos en Dios Entonces por favor apoyémonos unos a los otros Dejemos de estar peleando en YouTube Y más bien unámonos para ser cada día Más fuertes y fuertes Esto es todo por hoy amigos Espero les haya gustado el video Ya me desgaste bastante la garganta Y se me lengua la traba cada rato Entonces esto lo dejo por hoy Hasta luego Chao papus Este es tu canal Si has llegado hasta aquí Pulsa en el botón Que pone suscribir Deja tu comentario Sugerencia y opinión Este video se ha acabado Pero quedan muchos más Entra en la pestaña Vídeos desde su canal Deja pulgar arriba Para ofrecer tu apoyo Suscríbete al momento Porque así irás en su rollo Y dale a la campana Para notificación Quédate con Steven Siempre al pie del cañón Pronto nuevo video Y más material Sígueme en Twitter Y en este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!